Con un acento de mando siempre se dirige Es muy apuesto el muchacho atrevido de más Con una morrita a un lado se le mira cotorreando Y en el casino apostando se le mira al Tony Son las marcas italianas las que viste el vato De tomar whisky, las rocas, cuchillos, zapatos Se extraña mucho Oaxaca en los Estados Unidos Agradezco a los amigos que aquí están conmigo Desde niño trabajé, siempre en el campo cuidando el ganado Ahora mi vida cambió, vamos avanzando junto a mis hermanos Le doy gracias a mis padres, con sus consejos avanzo parejo Mucho le debo a San Judas que mucho me cuida donde quiera que ando Me amarezco muy a gusto escuchando a traviesos bonitos corridos La vida hay que disfrutarla de noche o de día Pero hay que vivirla Una buena camioneta por la carretera Con una cuarenta y cinco para el que la quiera Es un compa muy tranquilo Que no le asusta el peligro Muchos le dicen Antonio, pero otros le llama el Tony Su carácter es sencillo, bueno por las buenas Por las malas no le busquen, siempre habrá respuesta Uno abrazo pa' mis hijas Su padre que las estima El trabajo acá es muy duro, el dinero es seguro Sé que muchos se preguntan Que si como le hago pa' darme mis lujos Yo les digo que del trabajo y esfuerzo conjunto pronto te dan frutos Yo lo que quiero lo tengo, mas soy reservado en las cosas que tengo Me gusta jalar la banda cuando ando enfiestado bien arremangado Soy adicto a los corridos de esos alterados que ahora están pegando Ya con esta me despido Soy su compa el Tony y en donde se los digo